Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. A unos días de que Memo del Bosque revelara que padece cáncer, la reacción de gente cercana al productor ha sido inmediata. No han faltado las muestras de apoyo, sobre todo de su familia, que ha unido fuerzas para hacer frente a esta circunstancia, asumiendo una actitud positiva. Ahora, ha sido su esposa Vic Andrade quien decidió dar la primera y única declaración, en la que expresa su sentir sobre el complicado diagnóstico, que ha llevado a su esposo a iniciar un tratamiento de 6 meses. Como muy pocas veces, la costarricense abrió su corazón y se mostró agradecida por todas las palabras de aliento que han recibido. En realidad, no me siento en condiciones para dar entrevista, esta noticia es algo que apenas estamos asimilando, algo muy triste para nosotros como familia. Lo único que te puedo decir es que Memo es un guerrero y siempre lo ha sido, dijo la presentadora de televisión a través de un mensaje escrito que envió a la producción del programa Ventaneando, y fue la misma Patty Chapoy quien dio lectura al mismo. Pero las palabras de Vic A fueron más allá, pues dejó claro que ante el panorama, la esperanza y el optimismo prevalecen. Esta enfermedad que hoy tiene es para vida, no para muerte. Una batalla que Dios está librando en su vida por medio de los médicos y cada persona que está cerca ayudándolo. Estamos más unidos que nunca, creyendo con toda la fe y el corazón, les agradecemos todas las oraciones y muestras de cariño. Dijo la también modelo en su mensaje. Aunque a través de los medios de comunicación Vic A ha tratado de ser reservada, no ha sido así en sus redes sociales. La conductora de televisión compartió una imagen en Instagram junto a su amado Memo, en la que ella lo mira de perfil y él sonríe a la cámara, y en donde se lee. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Expresó Vic A por medio de su cuenta de Instagram. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!